José Luis, compañeras, almadoras, compañeros de Characol, compañeros que nos acompañaron este día, locales y clavistas, de Cayo, de Cicotos, de Caciorotti, de Caculi, de Canto. Muchas gracias a todos, soy muy agradecido. Es una fecha muy significativa para mí, prácticamente tuvimos 118 años en la puerta. Muchas gracias a todos, yo sé que él también estuvo aquí, trabajando con nosotros. También, gracias a todos los puestos.